Aquí tenéis el reloj más exclusivo del mundo, vale 19.900 euros. Y esta pared de aquí, que están todos moviéndose. Este de aquí también es bastante impresionante, por 2.000 euros, 2.089 euros. Bueno, cuidado que no nos caiga esa jarra de cerveza, porque vale 124 euros. Hola, me encuentro en Trierberg, donde es un pueblo de aquí de Alemania, donde la característica es que es donde hacen los relojes de cuco. Y como veis ahí, detrás de mí, hay una casa que se llama la Casa de los Mil Relojes. Como podéis ver ahí ya, en la fachada, una especie de reloj de cuco bien grande. Aquí tenemos todo tipo de osos, de peluche, jabalís, de 10 euros. Y aquí tenemos hasta sirenas, que no sé muy bien qué pintan aquí, pero ahí están. Mira, aquí hay un reloj. Y ahí dentro, vamos entrando a ver qué hay. Este nos da la bienvenida. Mira, aquí tenemos ya los primeros relojes cuco, desde 389 euros. Mira qué bonitos. Aquí hay uno más pequeñito. Bueno, este es para la temperatura. 44 euros. Y aquí hay uno más grande, de casi 500 euros. Mira si tenemos, desde 139 euros. Mira si tenemos, toda esta pared, de... Mira este. Mira, este... 364. Y esta pared de aquí, que están todos moviéndose. Alrededor de 90 euros estos de aquí. Mira, mira. Aquí pasamos a unos muy grandes. Estos... Este de aquí tan grande... Puede costar y cuesta 624 euros. Mira qué detalles, ¿eh? Más bonitos. Todos hechos a mano. No nos los acabaríamos, ¿eh? Los relojes. Pero voy enseñando algunos. Mira, este, qué raro. 529 euros. A ver si encontramos el más caro. 619, este, menos... Con menos decoración, digamos. Mira, uno estilo, no sé qué. 399, en negro. Aquí está el mecanismo. Aquí nos enseñan el mecanismo por dentro. ¿Qué llevaría un reloj? Uy, este... Este bonito, ¿eh? Mira, este... Un perro de ahí. Que está cortando ahí el queso. Con sus gallinas. Su hacha. Su vaca. Hace un portal de Belén. El molino. Y arriba. Las que bailarían. Mira, mil euros. Este es el más caro del momento, como he visto. Mil euros. Este reloj con también... Ahí tomándose sus cervecitas. El perro mirando. Este es el perro ese que te salva, ¿no? Cuando hay nieve, que lleva ahí algo caliente, ¿no? Se lo he visto yo en la tele. El molino. Un pino. Y arriba, pues, cuatro parejas. Que cuando sea la hora, saldrán a bailar. De ahí detrás. Para comer. Mira, este 2.000 euros. 2.199. Fíjate. Qué detalle tiene ahí. Tallado a mano todo. Con los pájaros. El reloj en sí. Y en la parte de arriba. Bailando. Entramos ya a una zona de relojes de más. De una barbaridad de dinero ya. Aquí tenemos... Este de aquí, por ejemplo. Siempre acompaña a un perrito. Unas gallinas. Unas casas típicas. Este nos valdría 2.300 euros. Que está rebajado. Pero antes valía 3.000. Mira qué pedazo. Un reloj de cuco. Que hay aquí. Mira, aquí hay como una orquesta, ¿no? Una orquesta que está ahí preparada para tocar los instrumentos. Fíjate, ¿eh? Ahí hay el perro. Un caballo. Y aquí, si quieres un caballo extra o algo, te lo puedes pillar. Por ejemplo, si quieres un cerdo, 9 euros más. Aquí tenemos otro de unos 2.000 euros. 2.079. Con la misma técnica siempre. Por abajo, perritos y demás. Y arriba, pues, siempre salen a bailar. Como veis, no nos sacamos los relojes. Este de aquí también es bastante impresionante. Por 2.000 euros. 2.089. Fíjate. Bastante bestia, ¿eh? Tienes que poner unos buenos... Unos buenos tornillos a la pared. Aquí tenéis el reloj más exclusivo del mundo. Vale 19.900 euros. Aquí otro mecanismo. Aquí, pues, parece ser que sea donde se ponen las herramientas donde hacen los relojes. A mano. Todo a mano. Y de aquí salen, pues, todas estas... Estas obras de aquí. Aquí tenemos un hombre. ¿Cómo lo va haciendo? También tienen relojes normales y corrientes. Por si a alguien no le mola... Le gustan las cosas un poco más modernas. Pues también tienen para todos los gustos. Y también hay relojes de... De pulsera. Más relojes de pulsera. y aquí estos relojes de mesa 1795 este que curioso 4940 un vasito para tomarse un mini chupito de cerveza por 5 euros jarras de cerveza nuestra vale 8.95 y tenemos algunos de 14.95 aquí hay jarras de estas ya que impresionan un poco más a ver cuánto valen estas voy a poner precio y lo pondré abajo 124 euros bueno cuidado que no nos caiga esa jarra de cerveza porque vale 124 euros todas estas tendrán un precio similar a ver esta cuánto vale no lo pone pero es mejor no tocarlas porque como se caiga una al suelo la fastidiamos bueno con cuidado creo que lo puedo coger no pone el precio mira que jarras más bonitas hay mucha gente que colecciona estas cosas y aquí abajo también mira que pedazo jarras aquí esto enorme no me atrevo a cogerlo no me atrevo a cogerlo porque si me cae eso si aquella valía 124 euros o sea tiene que valer 500 no me atrevo a cogerlo eso es voy saliendo ya de aquí dentro no voy a comprar nada porque para qué quiero yo cosas cuantas menos cosas tenga mejor bueno pues hasta aquí esta vuelta que os he dado por aquí por esta tienda de relojes de la casa de los mil relojes aquí en Trieberg en Alemania este es uno de los vídeos que os he hecho aquí verdad bueno nada suscribíos al canal darle like y si podéis compartir el vídeo mejor Ale salimos hasta ahí hasta ahí gracias 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 gracias